Bueno, lo primero que quería comentar es que yo me paso la vida jugando a los juegos de ahora, del Mario y todo eso, y la primera vez que jugué el Head Over Heels me pareció un poco raro los gráficos, porque es una gran diferencia los gráficos de antes con los de ahora y la verdad es que este juego me encanta porque no tiene la misma facilidad que ahora porque antes no podíamos ni buscar en Youtube ni en internet como se pasaba el juego así que teníamos que buscar en nuestro cerebro, en los libros, pero ahora ya es mas facil buscar en internet y ya esta a mi lo que me gusta de este juego también es la musiquita que pone cuando muere el muñeco porque me encanta y bueno pues voy a empezar ¿Cuál es el de saltar? ¿Este? Sí, la seda Ah, la seda Ah, la seda Vale, pues ya entré aquí para coger los donuts y cuando... antes de empezar a coger el donut hay que ir a la palanquita para que no se difimulen los... para que no se difimulen los... las plataformas de... para llegar al donut Difumine 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 Vale, ahora voy a esperar a que la cosita esa se coloque donde quiero que se coloque para usarla como plataforma A ver... Bueno, claro, si la plataforma se mueve... Ah, no, no... Bueno, la plataforma la quiero colocar aquí, que... ¿Cómo la vas a colocar? Solo puedes saltar, no puedes colocar nada Ya, pero cuando la paro se queda parada Pero si saltas encima te mata Ah, amigo, pues vale Vale, pues entonces ahora que acabo de parar todo esto voy a venir aquí Y... Ahora no se difumina, entonces es más fácil Mejor es decir, no desaparecen Vale, no desaparecen Y... 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 Bueno... Yo este juego ya me lo he terminado... Pero es que... Hace tiempo que no... Osea no me lo he terminado entero Solo que ya cuando Una vez Encontré los dos muñecos Pero ya después de ahí Deje de jugar El pececito Lo tenía que haber cogido después El pececito lo tenía que haber cogido después Cuando había cogido A ver Aquí Lo único que hay que hacer es Con la bolita esta Hay que usarla como joystick Y el El vampiro El vampiro Lo usas como escalón Y es más fácil de llegar Pero antes de eso Lo que hay que hacer es Coger esta plataforma de aquí Y coger esta plataforma de aquí Y empujarla Para que nos sirva también como escalón Pero más cerca Vale Hago así Una vez se me he quedado trabado Ahí Entonces ahora lo que hago es Cojo esto Cojo esto Y listo Vale No, no Otra vez Ahora hay que volver a empezar Ahora hay que volver a empezar Pues hay que Había que coger el pece Justo después Pero yo sin querer lo cogí al principio todo Porque lo cojo después Y ya se me queda Guardado con el Con el Con el bolso Vale A saltar Bien Vale Ahora Aquí es más difícil Porque tengo que ir saltando Así ¡Yiu! ¡Ah! ¡No! Ah, que ya lo cogí Más mal Más mal que ya se me guarda Vale Vale, entonces Ahora Lo que tengo que hacer Es No, no, no A ver ¿Cuál es la regla para coger esto? Para coger la cosita esta Cuando No, C no X No Es que tienes que saltar encima Ah, vale Ah, que ya me lo estaba dando la seta Vale Y ahora Hago así Lo pongo esto aquí Uy Ah, ah Se me quedó pegado Vale Ahora Salto aquí Espera un momento Voy a hacer esto más para acá Y Lo suelto Ah, vale Espera, espera No Voy a poner más aquí Ahora Ah, ah Espera Tengo que saltar Listo Vale Este muñeco Que era que me copiaba Sí Vale Entonces Este muñeco Como me toque Me va a matar O sea O sea Que tengo que Como que entretenerlo Mientras tanto A que baje la plataforma Ya cuando baje Lo único que hago es que salto Y listo Cada vez se va haciendo más difícil Pero Lo único que hay que hacer es En Usar la cabeza Vale Yo creo que ya me estoy acercando un poco al final Porque esto ya Me acuerdo Un poco A ver Esto era Salto con la Z Aquí y X A ver Creo que puedo coger dos cositas No Soltarla Vale Entonces ahora Lo que voy a hacer es Cogerlo Voy a dar a la X Para Y ahora Voy a Saltarle A este X Vale Y X Y ahora Un poco tengo que hacer es Saltar Y entrar Ah Este Claro Head Me acuerdo Head pasa por encima Y Hills pasa por debajo O sea Pasan por la misma parte O sea Pasan por el mismo camino Pero Se encuentran en Oh no 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 Por esto me tengo que preparar Ahora Ya Es que me tengo que preparar Las teclas antes de Vale Ahí hay un conejo No sé para qué sirve Ah No sé para qué sirve el conejito Bueno Voy a cambiar de muñeco Ahora que estoy Ya que estoy ¿Dónde está Head? A ver Entonces Tengo que ir aquí Z Para aquí Z Wey Vale Vale Aquí Y Z Vale A ver Mmm El juego Me estoy dando cuenta ahora Que el juego Es a color No Bueno Todos los juegos Parecen de color Pero No es como El Mario Que Que El Mario Es de solo un color Y el color que tiene asignado El Mario Se queda Bueno Menos cuando se convierte En otra cosa Pero Aquí En el Head of the Hill Me he dado cuenta De que El juego En vez de ser blanco y negro Es rosa y negro Verde y negro Depende de la sala que estés Y el muñeco además También se pone del mismo color Si os dais cuenta El Head Aquí Es de color rosa Y negro Y Hills Pues aquí Igual Pero este B Es Esta vez es Azul Y Negro O sea que Es muy Me acabo de dar cuenta ahora De que Parecen que son camaleones Los muñecos Intentando camuflarse No llegué No llegué No llegué Me mató Voy a cambiar De personaje A Head Que todavía Estoy aquí Z Salta Aquí Hay que saltar Justito Al borde Vale Y aquí No vale Necesito la pistola O lo que La cosa esa La cosa esa Y no muere No 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 murí No murí No no murí No Ahora sí Ah bueno Pero por lo menos Vale Y ahora que hago Con estas cosas De aquí Tengo que hacer algo No Entonces Voy a intentar saltarlas Pero Uh Las conseguí Vale Este juego Es medio Laberinto Porque O eliges Una puerta U otra Por ejemplo Yo aquí puedo Elegir esta puerta O esta Depende Del sitio Que quiera ir Claro que Yo no tengo Un mapa Oh oh Pues ya A ver lo que hago A ver No 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 El pez significa Que Aquí Bien Lo sabía El pez Es que cuando veo El pez Es que yo creo Que cuando veo El pez Significa que Hay algo ahí Que voy a coger No sabía que desaparecían A ver Tiene que haber Una manera La que Vale Ya sé Creo Lo único es Que como pierda Todas las vidas Ya Bueno Es que tengo que coger eso Si no No puedo Lanzar los donuts Pero Es que por la otra puerta Puedo A ver Esto Esto se está haciendo Hoy cada vez Más complicado Si Me ha quedado Más complicado La verdad Lo único que van Empatados Por vida Eddie Hills Van Empatados Y es que era la Z Si hubiera sabido Que es la Z Lo hubiera hecho Desde el principio Pero Que yo me equivoco Con el espacio Bien 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 Vamos Bien ¿Para ahora? Muy bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a Hills? Espera, espera No me lo puedo ni creer Ah, que eso se difuminaba Entonces tengo No voy a coger el conejito ese Porque no sé para qué se ve Nunca lo he podido llegar a coger el conejito Bueno, ese sí tenía la oportunidad Pero Lo único es que no quiso Vale, me encanta esta musiquita A ver Z y adelante Z y adelante Pero es que no me deja moverme Ah, me va a ser para ese lado A lo mejor se me deja moverme así Ah, vale Que este Uff Menos mal Vale Voy a cambiar ya de muñeco Otra vez Lo único que esto es difícil Porque desaparecen las plataformas Y entonces Pues se va haciendo cada vez más Y más difícil Me quedé con una vida O sea Muero Y vuelvo a empezar Y es que no Bueno, no sé si vuelvo a empezar O Mejor voy a guardar Por si acaso Voy a guardar con el Pececito este Aquí Pero claro Está esta cosa O sea que Es más difícil todavía Guardar aquí Antes En el otro En el de De Head En el de Heels Perdón Era más difícil Era más fácil Perdón Vale Esto no es nada No hace Vale Vale A ver Heels Veamos A mí la verdad Es que este juego Me encanta Me encanta Vale Cuando un personaje Pierde todas las vidas Juegas con el otro Y entonces Si quieres recuperar Yo Por lo que yo creo Si quieres recuperar Otra vez Las vidas del otro personaje Tienes que morir Es lo que yo hago siempre Para conseguir las vidas Porque ya me quedé sin Me voy a cambiar de muñeco Porque perdí A Heels Ya es el tema Que Lo que veo Esta cosa Lo está acorralando Y lo vuelvo Adiós Bueno Y hasta aquí Ha sido la partida De Lausel Su estreno En YouTube Y Su primer gameplay En un videojuego MCX Nos despedimos Hasta la próxima Y Si les ha gustado Darle A me gusta Y Si os interesa El canal Os podéis suscribir En un futuro Intentaremos Hacer alguna cosilla parecida Venga Saludos Pasadlo bien Chao Chao